Buenos días, mi nombre es Agustín Cordero y te invito a comer a un encebollado de 42 años de tradición. Hermano, lo comieron mis abuelos, lo comió mi padre, lo comí yo cuando era pequeño y lo comen mis hijos. Se los recomiendo, Cordero, el encebollado más bacán del Ecuador. Bonito y lo hace con cariño, hermano. Que vengan a darse una vuelta por aquí para que degusten uno de los mejores encebollados. El horario de atención aquí en la picantería Cordero JR es de 7 y media de la mañana a 12 del día. Y si bien es pasado a 12 del día, mejor ya no vengas.